Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues ya se cumplen cerca de ocho días luego de que fuera asesinado Edward Granados, el tesorero del sindicato de trabajadores del INPEC y cuyos resultados aún no se han dado pese a unas investigaciones que se siguen adelantando al interior del complejo penitenciario. Se espera que con la llegada del nuevo director, el teniente coronel Miguel Ángel Mota, se logren resultados acerca de estos hechos. Más detalles en el siguiente informe. A una semana del homicidio de Edward Granados, tesorero del sindicato del INPEC, pese a que una comisión especial de esta entidad se encuentra adelantando fuertes acciones al interior de la cárcel modelo de Cúcuta, donde se presume que podría estar el autor intelectual de este homicidio, aún no se han obtenido alcances importantes. Como red departamental de defensores de derechos humanos y como miembro del sindicato de empleados de unidos penitenciarios, me reuní con el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta y también con el señor director de fiscalía regional. Ellos establecieron un grupo interdisciplinario que se encargará especialmente de la investigación sobre el caso. Designaron ya a sus hombres y se comprometieron a adelantar gestiones para dar con los responsables de este hecho, pero hasta el momento no tenemos ninguna información al respecto que pueda determinar los móviles de lo sucedido. Con la llegada del nuevo director, el teniente coronel Miguel Ángel Mota Rodríguez, se espera que se logren avances importantes, no solo para el mejoramiento de las condiciones sindicales, sino también laborales de los funcionarios del INPEC, así como también para las precarias condiciones en las que se encuentran los internos de la cárcel modelo de Cúcuta. Actuaba como subdirector del complejo penitenciario La Picota en Bogotá y hoy pues nos acompaña a ese complejo, viene con una misión especial de la dirección general del INPEC, viene con el ánimo de administrar bien este complejo, con el ánimo de hacer una campaña anticorrupción y también de dignificación y humanización que tanta falta le ha hecho a este centro penitenciario. Bueno, saben ustedes que los últimos acontecimientos, el asesinato de un compañero hace menos de tres, cuatro días, el orden interno está bastante alterado, más de 25 compañeros amenazados, más de cinco dirigentes sindicales amenazados, entonces pues las condiciones, las circunstancias ameritaban que hubiese un director con mano dura, un director que le pusiera orden al complejo penitenciario de Cúcuta que ya tanta falta le hacía. Además, se espera que se convoque a un acercamiento entre todas las partes para que se conozca del plan de acción que se tengan para mitigar lo que acontece al interior de la cárcel modelo en materia de hacinamiento y de atención de salud a los internos del complejo penitenciario. Se espera que también en los próximos días se pueda establecer una reunión entre los familiares de los internos de la cárcel modelo de Cúcuta, los guardias y el nuevo director de la cárcel para poder saber las estrategias que se van a seguir para poder mitigar la situación compleja que se vive al interior de la cárcel modelo de Cúcuta. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.